Bueno, recientemente Panamá aparece en el cuarto lugar en la lista de países con mayor riesgo de lavado de dinero. En nuestra sección de Economía de Todos los Lunes recibimos a el especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Y sí, es una noticia que no llama mucho la atención porque siempre uno está pensando que Panamá es el ojo del huracán en blanqueo de capitales. Pero fíjate, el índice antilavado de dinero, el AML por sus siglas en inglés, elaborado por el Instituto de Gobernanza de Basilea, ubica a Panamá en este cuarto lugar en la lista de que tienen mayor riesgo. No es de los que lavan, no es el sitio donde lavan más dinero, sino que tienen mayor riesgo de este delito de lavado de dinero. ¿Cuáles serían entonces estas circunstancias que hacen más vulnerable a Panamá? Bueno, que son más propensos, digamos, para sumar a lo que estabas comentando, Gustavo. Y sí, Nicaragua y Panamá están en el top ten, siendo Panamá en cuarto lugar, como mencionaste, y Nicaragua en el octavo lugar. Y es que también existen faltantes en las regulaciones de, digamos, de la operación financiera. Entonces, hace que Panamá, es verdad, es un país donde se pueden hacer negocios muy rápidamente. De hecho, es vanguardista en esa parte con respecto a los otros países de la región de Centroamérica. Pero así como es muy rápido, también se presta para que vengan dineros ilícitos. Pero sí hay regulaciones. El problema es cómo se están aplicando, cómo se están ejecutando estas regulaciones. Bueno, como yo siempre he dicho, en temas de blanqueo de capitales, toda Latinoamérica siempre está puntal en eso. Y es, lamentablemente, un tema cultural. Lamentablemente, los índices de corrupción están basados en nuestra región. Y bueno, la subregión de Centroamérica no queda muy atrás. Entonces, también es un tema cultural, donde las personas se prestan para ese tipo de vistas gordas, podría decir yo, algunos trámites. Panamá es superado por Paraguay, Haití, Bolivia, según este índice. Y en Centroamérica le sigue de cerca a Nicaragua en el puesto 8. Después sigue Guatemala, que se ubica en la posición 14 de la lista de países latinoamericanos. Son muy vulnerables entonces, muy fácil lavar dinero en estos países de Centroamérica. Bueno, con decirte que en el 2011 se hizo un censo, ¿no? Me disculpan, se llama la Global Financial Authority, ¿no? Que es un ente mundial que ve todo el tema de lavados del capital. Y había comentado que eran 12 mil millones de dólares que se lavaban o circulaban, ¿no? En la región de Centroamérica. Para hoy, el mismo ente, 2017, manda a decir que hay 18 mil millones. Estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares que están circulando de aquella vez, del 2011, prácticamente 6 años después. Entonces, prácticamente son mil millones de dólares que se suman cada año que va pasando. Esa es una cifra muy, muy alta. Porque prácticamente estamos hablando a un tercio de productos internos brutos de los países que se esté circulando de manera ilegal o ilícita, ¿no? Fíjese, el Instituto de Gobernanza dice que aunque la mayoría de los países cumplen legalmente con las normas actuales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, muchos de ellos se quedan cortos a veces en lo que es la aplicación de la norma. Claro, porque hay que recordar que el tema ilícito, blanqueo de capitales, siempre está basado en manejo de efectivo. No se piden facturas, no se declaran facturas, no se declaran rentas. Muchas facilidades. Hay, digamos, hay muchos vacíos que son complicados, ¿no? Usualmente uno, cuando va a ver un país, siempre agarra y dice, voy a ponerle el ojo a las ciudades capitales. San José en Costa Rica, un Managua y así sucesivamente. Pero todo este blanqueo va en otras ciudades, en ciudades alejadas, en pueblos, donde se maneja prácticamente todo en maletines, en salveques. Los pagos son hechos, valga, perdón, así en efectivo. Entonces, es difícil rastrear ese dinero. Y por eso es que aquí en Centroamérica vemos estos números porque la gente es propensa a ser partícipe de todo este tipo de transacciones. Por ejemplo, quiero comprar un inmueble, hay gente que lo paga en efectivo. Hay muchos casinos que no tienen este tipo de regulaciones, sirven para el blanqueo de capitales. Y también existen algunos secretos bancarios en algunos países, donde también hace que se opaque un poco este tipo de blanqueos y se facilite completamente. Las recomendaciones también a los países, conociendo que hay una reglamentación internacional, ¿qué deben o cómo deben ajustarse los países o necesariamente, por ejemplo, Panamá y Nicaragua, que aparecen en estos primeros lugares, deberían reforzar la legislación en el área para frenar el blanqueo de capitales? Bueno, todos los países, incluyendo Panamá y Nicaragua, han estado promoviendo una legislación que vigile prácticamente toda transacción que venga del exterior. ¿Qué quiere decir? Origen de los fondos. ¿Dónde están originados esos fondos? Que sean declarados, pero que también sean respaldados. Porque a veces uno declara, pero, digamos, aguas arriba del proyecto no es verdad que es para comprar una casa ni era para un negocio. Entonces, ahí todavía existen vacíos o áreas de oportunidad que tienen que manejar. Por otro lado, varios de los gobiernos han estado promoviendo el tema de la factura electrónica, que hace que los ministerios de Hacienda o los entes tributarios de cada país puedan recolectar la información mucho más fácil, puedan cruzar información tanto de comerciantes como de consumidores. Entonces, eso minimice. Y digo, no puedo llevarlo a cero, pero sí minimizar el tema del blanqueo de capitales, que por supuesto hay mucha tela que cortar en ese tema. Y también el compromiso de todos los países. Muchas gracias, Daniel. Bueno, lo hemos visto en otros países. Ahora tenemos Guatemala, problemas de corrupción, Nicaragua, corrupción. Entonces, también tiene que haber una voluntad política y un ejemplo político para manifestar. Porque si ellos lo hacen, hay gente que dice, yo también lo voy a hacer. No es lo justificante, pero también es dar el ejemplo. Muchas gracias, Daniel, por tus aportes, como todos los lunes en nuestra sección de Economía. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación aquí a dialogar un ratito. Así es. Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales, conversando hoy con nosotros sobre estas últimas cifras del blanqueo de capitales, el lavado de dinero en Centroamérica. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!